Declaraciones de la presidenta del Senado, Eva Copa, tras la inauguración de la jornada electoral, donde se pronunció acerca de los resultados rápidos que en realidad ya se ha dejado de lado. También refutó a Arturo Murillo por el actuar frente a la detención del diputado argentino. Vamos a escuchar las declaraciones de la senadora Eva Copa. Bueno, sí, lo vemos muy optimistas, pedir a toda la población mexicana que vaya y emita su voto y mantener la calma, sobre todo mantener la calma, la tranquilidad de que en siguientes horas ya vamos a conocer quiénes van a ser nuestros mandatarios por cinco años. Bueno, el hecho de que se retire el sistema de un día para el otro y de acuerdo a lo que nos informa el Tribunal Supremo Electoral ha sido una decisión unánime por el hecho de que el sistema no va a aguantar y va a haber tal vez algunos cortes y eso ha sido la susceptibilidad del año pasado y por eso sucedieron los conflictos. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta del Senado. Se ha preferido retirar este y que sean datos oficiales los que se vayan a cuantificar y pedir a toda la población boliviana el hecho de ser pacientes, ¿no? Presidenta, se ha generado polémica en relación al ingreso de un observador, de un diputado argentino y se habla de que esto ha generado cierta susceptibilidad, lo ha dicho el ministro de gobierno, Arturo Murillo. ¿Qué información se tiene? Al final se le dio la acreditación para ingresar al país. El ministro Murillo no es dueño de Bolivia, no es dueño de nuestro país e impedir el ingreso a nadie. Nosotros como Asamblea Legislativa tenemos toda la tuición de invitar a nuestros pares de otros países y en este caso han sido los hermanos parlamentarios de la Argentina. No nos parece el trato que se ha recibido, es indignante para nosotros como se ha actuado el día de ayer, antes de ayer. Y bueno, nosotros vamos a pedir explicaciones, estamos mandando un pie, lo vamos a hacer el día de mañana, pues hoy estamos en una etapa electoral, pero reitero, nosotros estamos indignados por el actual de este señor que se cree dueño de nuestro país. Pero ya, somos optimistas, estamos a horas de conocer quién va a ser nuestro nuevo mandatario y que este pueda poner orden, ¿no? Presidenta, ¿qué pasa con el expresidente Evo Morales? Yo voto a la una de la tarde en el Colegio Mejillones, en la Ciudad del Alto, en el Distrito 1, ¿no? Presidenta, ¿qué se sabe del expresidente Evo Morales? Se conocía que había un intento de que un grupo de personas afines al MAS que están en Argentina ingresen al país, a la zona fronteriza. ¿Eso va a ser evidente? ¿Eso va a ser realidad? Eso son novelas, son novelas que se crean. El señor Evo Morales está en Argentina, en un lugar donde hace su trabajo, hace sus conferencias, no sé por qué lo vinculan con estos temas, es un tema alejado de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Lo único que hacen es crear cortinas de humo para que la población se, bueno, cree en susceptibilidad, ¿no? Eso, nosotros no tenemos ningún tipo de información y no creemos que pase. Presidenta, ¿cómo ves que se haya suspendido el directo? Hay cierta susceptibilidad en el MAS y creemos. Comunidad Ciudadana dice que respeta, pero estos dos partidos se están observando. Bueno, de acuerdo al informe que se nos ha dado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el retiro de este sistema es por el tema mismo de que no iba a poder soportar tantos datos, ¿no? O sea, que iba a haber algunos cortes. Y ese ha sido el conflicto del año pasado y por eso se ha llevado a este conflicto. Pero entendemos nosotros que ahora va a ser un conteo oficial por las actas, cada una de las actas, y es por eso que va a demorar ahora mucho más el tema de los resultados finales. Nos hubiera gustado que se hubiera sido más antes para que la población pueda haber tenido una información más oportuna. Y bueno, pues ahora solo nos queda personalmente aceptar y que sea un conteo. Ahora ya podemos nosotros sacar fotografías a las actas, cosa que hace unos días atrás era prohibido. Ahora ya tenemos la posibilidad de sacarlas, hacer nuestro propio conteo, tener nuestro propio sistema y poder ver en qué porcentaje vamos, ¿no?